Rocío Carrasco señala sin rodeos a Gustavo González y Kiko Matamoros como brazos ejecutores de Antonio David Flores. La protagonista de Rocío Contar la Verdad para seguir viva ha criticado con dureza a los colaboradores de Sálvame por su defensa de Antonio David Flores. Rocío Carrasco ha vuelto a señalar a colaboradores de programas habituales de la prensa del corazón como es el caso de Gustavo González y Kiko Matamoros. La protagonista de la docuserie Rocío Contar la Verdad para seguir viva ha hablado entre lágrimas del infierno que sufrió después de que Rocío Flores y Antonio David le presentaran una denuncia falsa por maltrato continuado. La hija de Rocío Jurado recuerda en la docuserie el momento en el que mientras está recuperándose de la paliza de su hija en el hospital le llama a la guardia civil. A mí me llaman del cuartel de la guardia civil. Lo coge Fidel y el guardia le dice cógete a Rocío y vente al cuartel. Cuando ella misma una llamada sustituye a que venga la guardia civil a tu casa, te expose, te suba a un furbón y te lleve al cuartel. De esta manera la pareja decide acudir al cuartel de la policía a declarar. Al llegar al fondo de esa calle vimos un coche que estaba con una persona dentro, por lo que deciden preguntar al guardia civil de la puerta si había identificado a ese coche. Nos dijeron que no y que iban a hacerlo, explica la protagonista. Ese coche resultó ser, si no de él, de una persona que trabajaría con Gustavo González en ese momento. Afirma a la vez que señala al culpable de que hubiera prensa. Que yo tuviera que ir en ese cuartel en esa fecha solo lo sabía la jueza a la que le habían trasladado la denuncia. Los guardias que me llaman y la otra parte. Rocío Carrasco sobre Gustavo González. Fue cómplice y estoy segura que sin saber la verdad. Es más, insiste en que la jueza pide a la guardia judicial la máxima discreción posible. De ahí la llamada. Lo primero que tiene que hacer Gustavo es ser honesto y decir quién le dice que vaya a donde tiene que ir, además de decir que esperaba fotografiar ese día. Señalaba entonces Carrasco que le ha pedido al colaborador de Sálvame que sea honesto con la gente y con él mismo, porque no lo es. Tras esto recuerda el momento en el que fue a declarar al juzgado casi un mes después, dado que se negó a declarar en el cuartel para no denunciar a su hija. Cuando llego al juzgado está Gustavo González haciéndome fotos en la entrada y la salida. Por eso él sale ahora diciendo que ya sabía eso y fue conocedor de primera mano. Denuncia aunque le señala como cómplice de lo que sucede, le quita culpa. Fue cómplice y estoy segura que sin saber la verdad. Estoy convencida, pero fue una marioneta más en toda esta tragedia. Tras su ataque a Gustavo González, Rocío Carrasco también ha tenido unas palabras para Kiko Matamoros. Y es que la protagonista de la docuserie escuchó como ambos criticaban que ella no se preocupaba de la salud de su hijo, menor. Según les había contado Antonio David, que dos personajes tienen mucho en común los tres. Demasiado, diría yo. Son brazos ejecutores. Hablan por su boca. Les acusaba entonces Carrasco que desmintió la información y recordó que tiene denunciado a Matamoros por esas declaraciones. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.